Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quien comete actos denarios o ilegales, pero a menos que yo sepa, eso es una tarea de los órdenes de control. Y cuando ellos lo estimen pertinente, allá irán más de 20 funcionarios que han construido esta arquitectura, que han trabajado con mucho juicio y que técnicamente conocen a detalle cómo se han realizado estos procesos répticos de 5-9. Porque, insisto, la registraduría ha sido sustento por décadas de la democracia de este país y lo seguirá siendo. Así que, en esa tarea nos vamos a comprometer. Y nos vamos a comprometer porque hay un equipo de gente valiosa que lleva años en esta entidad. Hay un equipo de gente con experiencia que se ha echado al hombro este proceso. Luego descalificar de manera temeraria a funcionarios o las actuaciones futuras de esta entidad no es justo. Pero además de que no es justo, es inaceptable. Al contrario, tenemos que construir entre todos para que el proceso electoral futuro sea un proceso que le dé garantías como va a ser así a todos los colombianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!